Hola, bienvenidos a mi canal, Cotillones y Manualidades. Hoy les voy a elaborar un lindo cotillón de Mickey. Utilizaré una caja de acetato cuadrada, una tira en foami de 40 cm de largo por 2 cm de ancho, una tira en foami de 40 cm de largo por 1,5 cm de ancho, unas orejitas de foami que elaboré colocadas sobre anime, los botoncitos también elaborados en foami y los zapaticos de Mickey elaborados en foami. Comencemos. Tomamos nuestra caja de acetato, fíjense que ella tiene una abertura en la parte de arriba, para colocarle las golosinas o los dulces. Voy a pegar la tira más ancha, que es la roja, en la parte de abajo de la caja. El silicón se lo coloco a la tira de foami, no se la vamos a colocar a la caja, por lo caliente puede dañarnos la cajita. No le colocamos mucho, recuerden que es silicón caliente. Y pega rápido. Pegando. Este es un lindo cotillón, muy llamativo. Son ideas que día a día les voy a ir dando, para que crean cosas lindas para todos sus invitados y sus niños. Seguimos pegando. Vamos haciendo poco a poco, lo podemos elaborar también de mini. Le queda muy lindo. El ajalgo original. Aquí ya pegué la parte de abajo, que es la tira roja. Sigo con mi tira negra. Coloco silicón, como les dije, al foami, no a la caja, para que no se nos vaya a dañar la caja. Gracias a cada uno por su comentario, por suscribirse, por seguirme, por sus lindos mensajes, por todas sus bendiciones y por todo su apoyo. Vamos pegando hasta llegar al final. Allí ya pegamos toda nuestra tira. Allí ya decoramos nuestras cajitas, partes de nuestro cotillón. Le voy a pegar sus zapaticos en la parte de enfrente. Un poquito de silicón. Se lo voy a colocar así. En el frente, en la parte de abajo. Y otro. Levantadito hacia arriba, que siempre anda paradito, así como de ladito. Vean que lindo ya está quedando. Ya se ve llamativo. Ahora le voy a colocar su botoncito. En la parte transparente de la cajita. Vamos a calgarle sus botones. También elaboramos el foami. Estas piezas, así como los zapaticos, las orejas, los botones, lo elaboramos como les he mostrado en mis videos anteriores. Le voy a colocar sus orejitas. Le coloco silicón. En la parte de abajo, donde tenemos el anime, un poquito de silicón. Y las colocamos así en la orilla. La tenemos un ratico, porque recuerden que es acetato y tarda un poquito en agarrar la orejita. Vamos a colocarle la otra. Fíjense que lindo está quedando. Recuerden siempre seguirme, suscribirse, para que reciban nuevas ideas día a día. Fíjense lo rápido, lindo y fácil que es para elaborar. Abrimos nuestra tapa, le colocamos nuestra golosina, nuestro dulce, y sería un lindo detalle para dárselo a los niños o para darlo de recuerdito. Gracias, continúen visitándonos, suscríbanse, y los espero en nuestro próximo video. Espero les sirva de ayuda y lo puedan realizar. Gracias. 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 Gracias.